¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al red, me tiro al río, me corto las penas No suporizaría perderte cariño Me colgo de un árbol como veneno y me doy un tiro Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las penas No suporizaría perderte cariño Me colgo de un árbol como veneno y me doy un tiro Para toda nuestra gente linda del interior de la Patagonia Para agradecerle todo el amor y condicional Suena para ustedes, grupo ¡Gracias! Tenemos los hijos grandes, los nietos pequeños Que no le falte nada, que tengan todo es mi gran anhelo Que todos nuestros sueños, juntos se nos cumplan Nuestro secreto y todo nuestro amor llevemos a la tumba Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las penas No suporizaría perderte cariño Me colgo de un árbol como veneno y me doy un tiro Si tú me dejaras, moriría de pena Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las penas No suporizaría perderte cariño Me colgo de un árbol como veneno y me doy un tiro Y otra vez, grupo ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la energía y el sabor Estilo Suena ¡Gracias! 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 Mi nombre me dijo que se iba Con unas amigas Tengo al baile y destuvo Todas tus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella me da a otro ¡Qué desilusión! Tengo poca plata, ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo hace dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo hace dolor Y para mí se grita, querida ¡Uuuuuh! 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 Mozo Una cerveza Un año de amar Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Un mozo Una cerveza Un año de amar Con su dulce veneno La tengo que olvidar Y esto va Para Gaby Pero Romina ¡Aguante la bonita! Y para nuestra gente Linda de la fluma ¡Ganar! Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Tengo al baile y descubro Todas tus mentiras Ella en la malla con otro Me rompe el corazón Ella mesa otro Que desilusión Tengo poca plata Ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo hace dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo hace dolor Tengo poca plata Sí, sí, sí ¡Oh, hey! ¡Rido! Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Y seguimos con un nuevo Grupo Ñara Para que lo vayas, Grupo Ñara Gracias, Miguel Ángel, Rosilla, Irina, la Dulciera Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, esa ya me llegué Nunca me digas que te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida, te demostraré En tu sueño, en tu sueño, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Oiga lo más lindo que me ha dado Dios Y lo baila Coco, Mariano y el colorado Piroga Allá en la alma Grupo Ñara Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, esa ya me llegué Cuando me digas que te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré Cuando yo te quede, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pueda lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, esa ya me llegué Cuando me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Cuando yo te quede, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pueda lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, esa ya me llegué Pues nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Cuando yo te quede, cuando te amaré Cuando yo te quede, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pueda lo más lindo que me ha dado Dios Música Seguimos bailando Grupo Río Música Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Para Luchy y el pino Germillac Allá en Paso del Sapo Y aguanta el surco ¡Vuela! ¡Vuera! ¡Vuera! Música Si tú me vas a subir tu amor Yo me desespero Ay, si me muero Y eres tan bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y eres tan bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y seguido con las balbas arriba Y eres tan bonita Y eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y dices te quiero Y dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y dices te quiero Te quiero mi amor Y dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y dices te quiero Y dices te quiero Te quiero mi amor Y dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y dices te quiero Te quiero mi amor Y dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Para todas las engañadoras del sur Grupo Me harán Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas No te entiendas, no te engaño nada más Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas No te entiendas, no te engaño nada más No sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora No sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora No sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora No sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y otra vez, con lo nuevo Lo bailes y lo goces Grupo Niara Y las manitas arriba hacemos palas Se mojó y seguimos Se va a besar con el grupo Niara Ya me queda mi pareja y ni que el caballo no vuelve no Ya ando rincha de gozo y ahora muy triste me encuentro yo Y fue en este mismo tiempo ya hace dos años que se marchó Pobre mi caballo barrio como llorando cuando él murió Que de repente se lo llevó Se rebocaba en el campo y como flecha me lenguilló Y me clavó sus ojazos como diciendo curame vos Pobre mi caballo barrio como llorando cuando él murió Pobre mi caballo barrio como llorando cuando él murió Lo enteré en un pozo fondo, en el potrero donde nació Más digo en los frutas de perra, que un día se lo llevó Pobre mi caballo barro, como llorando cuando él murió Las callas ya están tembladas, los compos bien estirados Es que se viene la charla, lo gana con el puyay Los cangos y las chinitas, las calles han adornado Con camilletes y albahaca, con el muñeco ladeado Las pacotas a caballo, recorren por el lugar El donando vida libre y cumplo para el carnaval Coronación en los barrios, salen todos a jugar A la puerta pa' beberla, pero sobra pa' chayar Así es la charla viejana, como ella no hay igual El que quiera conocerla, que venga pa' el carnaval Ahí verán lo que se quiera, y todo de chayar Y después saldrán cantando, que va a volver a volar Vamos a la plaza, hay Vidalita que hay mucho que ver Desde casa un hombre, hay Vidalita con una mujer Con una mujer, hay Vidalita por el carnaval Por el carnaval, hay Vidalita que se va a acabar Para toda mi gente linda de la Patagonia Si nosotros hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse Yo estaría oscuro y no llorando, por aquel humil de amor Que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con un viejo que fue rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que me fui feliz, formé un hogar Cuando te perdí, después del sueño te olvidé Y te perdoné, ya lo puedo hacer Mañana por ti, mañana por ti, mañana por ti Que nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse Yo estaría oscuro y no llorando Por aquel humil de amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con un viejo que fue rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que me fui feliz, formé un hogar Cuando te perdoné, cuando te perdoné, ya lo puedo hacer Manada por ti, manada por ti, manada por ti ¡Y seguimos! ¡Para que lo bailes! ¡Rumbo! ¡Y ahora! ¡Me encanta partir! ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¿Y a ti que te vuelves loca? El caramelo en la boca Los traigos de coco y piña, de piña para la niña ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo que no traigo pa' vivir ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¡Y seguimos! ¡Para que lo bailes! ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¿Y a ti que te vuelves loca? El caramelo en la boca Los traigo de coco y piña, de piña para la niña ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo que no traigo pa' vivir ¿Y a ti que te gusta tanto? Hay caramelo santo ¡Curro, caramelo, caramelo! ¡Oh, rigo! ¡Rigo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!